Tu, soltamos lo de la mantis dorada ya o que? Venga dale, como hablamos, tu te acuerdas no? Como iba todo y todo eso Si, vas a meter en el bolsillo secreto de las prendas una moneda y cada color era un premio no? Si, la verde son descuentos para próximas compras la azul un descuento más un disco de Entic la roja una entrada a un concierto la moneda una prenda gratis y nada, que le toque la mantis dorada que se va con nosotros de gira contigo y conmigo o que? Claro, claro, y se viene con nosotros de fiesta al hotel y todo no? Si, 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 si nos llevamos todo el finde, le recogemos y nos le llevamos a tope todo que había con nosotros todo el finde Y como saben que prendas tienen el bolsillo secreto tu? Nada, eso lo he dejado yo preparado en la web Hemos puesto a todas las prendas que tienen bolsillo secreto que tienen moneda una monedita al lado de las prendas doradas en la parte superior derecha Tu escúchame, llamo al chaval pero hay que trátale bien eh? Que te vuelvo vivo Claro, claro brother, tranquilo, nada de fiesta ni nada brother Si nos vamos de tranquilo, tu sabes? No vas a hacer esto, echas tu copa